muy buenas amigos aquí estamos una vez más recibiendo pomada de japón vamos a compartir con vosotros toda esa cremita que nos viene fresquita del país del sol naciente con la caja de pandora que la voy a dejar para el final porque aquí está toda la traya malaya entonces vamos a empezar con el pequeñito por aquí a un lado y aquí casi casi podemos saber ya con qué vamos a descorchar este primer paquetito espero que esté bien enfocado parece que está bien enfocado si tienes que disculpar tengo las uñas un poco como si hubiese estado escarbando en la tierra pero no no fue el caso porque vivo en la ciudad en un piso ojalá fuesen de tierra vamos allá bueno esto pinta muy muy bien esta tienda jamás cambiará llevo ya varios años comprándole ahí estamos es un silencio sepulcral porque es que si te pasas puedes meterle un tajazo a la carta y hacemos aquí una hemorragia y vamos que me voy a poner muy nervioso al centrado parece súper bueno esto es una b será una vez realmente un vez como excelente si es excelente tiene hay unos mordisquitos pero la carta superficialmente es una pasada es una pasada es una pasada si está un poco más desplazado ya lo veis y es una vez y está súper si es un y armin menos claramente estas veces hay veces que vienen a ver déjame que quite la burbuja de aquí porque es que queda fatal vamos allá vamos a poner los medallones ahí y aquí tenemos un curso esto tengo my god qué complicados sois dios mío pues está impoluto es una efectivamente a es ni armin sí está perfecto está perfecto qué gusto curso el tótem sí señor para esos elfos molestos y aquí tenemos también unos unos cool in the week que llaman cool in the week y un par de me hacen me da me da joncitos y es que me pongo me venden cuatro cartas y es que me las barajan tío dices tú no puede ser no es que las compran y hacen antes de metérselas para el puni increíble sí lo bueno es que aunque estén desordenadas están impecables mira vaya cara de bajón que tiene la pobre criatura el tema es que son todo son todo goblins incluso el del medio pero bueno este parece un súper goblin este aquí este es un alfa draconis huele ligeramente a humedad estas dos cartas pasa a veces dejándolas un tiempecillo se airean y se les va el olor si huele un poquitito humedad qué curioso las tengo que dejar al aire porque me imagino que estas también olerán a ver no estas no estas no estas no vuelen bueno tenéis que fiaros indiscutiblemente de mi palabra no porque guau están perfectos recuerdo yo abrir en su día a alguno de estos y tiene un centrado espectacular la carta está 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 en un perfecto estado sí señor a ver me den de perlas está perfecto también tiene un tiki pequeño pero está está súper guay ahora que molan mucho los medallones aunque no se les vea mucho juego al azul solamente mira qué chulada bueno brutal está súper bien sí señor venga vamos a ponerlos por aquí así y vamos con el siguiente paquetito siguiente paquetito vamos a poner venga que estos sí que son de otra tienda estos vienen de otro sitio usan otro embalaje usan estas bolsas con zip eso es así así perfecto silencio y concentración aunque se han diferido siento vuestro apoyo para hacerlo bien casi ya vamos a quitarle esta porquería se ha rompido la bolsa adiós las mandan, vamos, aquí vienen vienen perfectas venga, vamos a poner por ahí la bolsa porque esta me viene bien a mí para guardar cosillas sí, esta es la que se rompió venga, pues ya la tiramos sacamos el chumbo a ver qué es lo que viene ahí dentro vamos allá separamos cartones oh yes chumbete brillante oh oh bravo vamos a darle así con cuidadito y vamos a ir sacando oh yeah tenemos unos a dark card wastes tocadetes tocadetes por aquí qué chulo qué chulada de ilustración es un cuadro es como tener un cuadro en tu habitación qué maravilla son unas cuantas tenemos ahí la cap plus and for yo creo que son óleos todos estos son óleos mil goblin esta es carísima al menos en japón la roja negra es súper cara y yo creo que es porque es súper graciosa el contraste de color amarillo azul con el rojo del goblin ahí que está como bueno parece aceite ¿no? más que agua qué bueno un clásico y aquí tenemos un río subterráneo ahí con sus estalactitas y sus historias sus historias de cuevas y de y de cosillas bajo el mar están en muy buen estado aparentemente vamos a portar la cuchilla de ahí tenemos un angelote centrado impolutísimo este creo que se va a ir ya para mi colección wow tiene un centrado bastante bastante increíble sí señor está excellent excellent como decía el señor Barnes en la versión original de los Simpsons unos sapoconchos de estos que me parece que le hice a un voy out que se llama y cogí todos los que tenía ok que hay aquí oh dios mío mirad esto chaval es que me saca los colores este arco iris oh dios ni erminto oh que animalada chaval Ron Spencer foil para todo lo demás Mastercard solo falta que estuviese en Japo tienen que sacar la versión old school de esa carta en Japo old frame como los impulsos para que el puni las compre tenemos uno de estos que están en bastante escasez ahora mismo por Japón están agotados en todas las tiendas intento juntar el set para tenerlo disponible para vosotros yo no pienso jugar elfos en mi vida me parece en algún momento compraré las cunas pero bueno de momento no medalloncito en estado bien bonito vamos a por el otro paquetito así con cuidadito atrás hay más medallones y el rojo también ya no me acordaba los había pillado todos lo mejor son estas fundas que vienen en estas fundas que están a estrenar mirad están en perfecto estado de conservación están Nier Mint tienen alguna pequeña doblez del tránsito transoceánico pero están en perfecto estado las guardaré en mi archivo de fundas no venga ahora en serio tienen unos dientitos muy leves por ahí por aquí no la gente que mete las cartas con uña seguro que hay alguno por ahí por el mundo hay que cortarle las llamas de los dedos así ya no tendría uñas que dañasen las cartas magic esto parece esto parece no no se siente nada o sea que ha de ser de imprenta ha de ser de imprenta medallón de esmeraldas maravilloso maravilloso habrá algún medallón así en la realidad para colgárselo porque si no igual era una buena idea de producto chavales vamos a poner aquí encima chus tenéis que disculpar vamos a ver que más tenemos por aquí tenemos unos medallones en muy muy buen estado muy buen estado sí señor en un pequeño smack muy muy leve apenas se ve yo diría que esto es un near mint también igual este de aquí es un near mint menos pero está y por ese mordisquito que tiene y me parece que aquí tenemos creo que aquí tenemos cuatro play sets vamos a quitar estos cartones del terreno de juego que no los necesitamos para nada y están entorpeciendo aquí tenemos cuatro tenemos aquí uno y tres sí me parece que era que era así tres de estos tres de estos creo que no era un play set o sí sí era un play set qué grandioso los rojos están carísimos no sé por qué pero están están súper súper mega caros estos están bueno esto es un excellent ya lo veis carta near mint a carta excellent veis que tiene ahí un desgaste superficial muy leve pero bueno dependiendo de si el que te la compra es coleccionista mira tiene ahí un golpecito aquí ahí encima de la A muy leve es excelente esta carta excellent más igual si el que te lo compra es jugador probablemente le llegue de sobra pero si es coleccionista te la se miran con lupa las cartas se miran con lupa y bueno claro yo diría que el jugador va a una gradación por debajo que quiere la carta realmente que le sirva para jugar sin problemas por eso para mí las cartas que tienen dobleces no valen prácticamente nada o pierden un 80% de su valor en este tipo de cartas porque al jugador no le valen y el coleccionista no las quiere ni tener delante si esto es un excellent excellent menos tal vez esto es parente a Douglas Schuller mirad esto aquí pues no huele en humedad pero esto parece algunas cartas hay veces que traen humedad y tienen algo muy parecido a esto que estamos viendo aquí ahora Yabimaya Hollow era esto Yabimaya no U Ro Kanji que no sé leer Kanji que no recuerdo que supe en su momento y un par de impulsetes de la vieja escuela y mis pergaminos todos míos sí tengo que gritarme a mí mismo para de comprar impulsos para de comprarlos porque ahí atrás hubo una temporada larguísima en la que no había impulsos en ninguna parte ninguna sola tienda que miraba había impulsos pero durante meses durante muchos meses igual medio año y ahora me quedó ahí el toque puesto esa inercia y ahora siempre que veo impulsos pues compro impulsos y debo tener pues cinco play sets de impulsos y y bueno y ahí los tengo entonces bueno chavales voy a cerrar aquí este vídeo espero que os haya molado tanto como a mí grabarlo a vosotros verlo cuidaros nos vemos en el siguiente vídeo y hasta pronto chao 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 chao